¡Ey, familia querida, prepárense! Pónganse un poquito atrásito de la tele porque llegamos a Desconectados. Yo no reúno a cortar el tímpano. Que le baje el volumen un poquitín. Para que no me hagan trampa. El hijo me dice, no, no, no están haciendo trampa. Yo de lo que estoy ansioso es saber cómo van a estar las parejas. Yo también. Yo también. Así es que vamos a ver cómo van a estar las parejas de día en Desconectados. Y están así. ¡Pato y Cristal! ¡Primera pareja! ¡Pato y Cristal! ¡Venga, Tania! ¡Pareja ganadora! ¡Venga, Cristal! ¡Léanme los labios! Listo. Pato canta, Cristal adivina. Y ustedes lo disfrutan. Y dice así. ¡Música! ¡Más! 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 Poco más, tú olvidas los amores y mueves las cadenas. ¡Ay, no! Es que no dijiste el nombre de la canción. ¡Échalo! ¡No, así nadie puede! ¡Mato! Oye, es que no murió la boca. Las canciones de Ricky y Martin ponen esto, no se entiende nada. Venga, está muy amplia. ¡Tania! ¡Amor está muy buena! ¡Es un efecto guerra mundial! ¡Exacto! No, está muy difícil. ¡Música! A ver que los toques, ¿no? ¡Ay, yo soy yo, yo soy yo lo que tú necesitas! ¡Ay, yo soy yo lo que tú necesitas! ¡Ay, yo soy yo, yo soy yo lo que tú necesitas! ¡Para ser, te daré un poco más! ¡Venga, siguiente pareja, Mariano y Ricardo! ¡Esta no necesita ser tan alza! ¡Canta! ¡Abre la boca! ¡No mire esta canción! ¡Es que aquí le bajaron! ¡Vamos! ¡Es que si la ponemos aquí, está acá un hilo! ¡Hace seis meses! ¡Con esta nos presinamos! ¡Con esta nos presinamos! ¡Dale, sí, dale! ¡Canta bonita que me cae el rating! ¡Copi! ¡Copi! ¡Listos, música! ¡Se está acercando! ¡Sí! ¡Hazte detrás! ¡Hazte detrás! ¡Yo! ¡Te necesito ya nada es igual! ¡No, no, no! ¡Y es que al pensarte, todo me hace mal! ¡Te necesito! ¡Si tú no estás, dame una razón! ¡Si tú no estás! ¡Va no morir! ¡Lento! ¡Si tú no estás! ¡Lento! ¡Lento! ¡No! ¡No, no! ¡Deja cantarla! ¡Qué te pasa! ¡¿Qué te pasa? ¡Un cifra está matrán! ¡Ya he hecho la razón! ¡Dame la razón! ¡Para no morir! ¡Lento! ¡Tú estás lento! ¡Te dije! ¡Trampa! ¡Te dije! ¡Haciendo trampa! ¡Haciendo trampa! ¡Haciendo trampa! ¡Bes, Fato! ¡Un punto para mí! ¡Haciendo trampa! ¡Dánelo! ¡Venga, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Gumjita! ¡Cállate! ¡Música! Pum 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 No te mueras Vamos ¡Y el bum 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 bum! ¡Scooby Doo Papá! ¡Y el bum 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 bum! ¡Bien! ¡Esa la gane! ¡Scooby Doo Papá! ¡Y el bum bum bum! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Rap! 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 ¡Dale a inspirarte! ¡Siempre que canto yo siempre tengo que... ¡Ni siquiera me adivinaste! ¡Siempre tengo que hacerlo todo yo! ¡Tiempo! ¡Y con música! ¡Y con música! ¡Y tiempo! ¡Y el que es feliz y debe estar presente! ¡La que es el tiempo siempre incumplacente! ¡Eres algo más que el amor de mi vida! ¡El amor de mi vida! ¡Eres el tribo de mis alegrías! ¡Cuando estoy contigo no corren las horas! ¡Porque tienes todo lo que me enamoras! ¡Eres en pocas palabras! ¡Eres en pocas palabras lo que a mi me sobra! ¡Porque a mi me sobra! ¡Eres en pocas palabras lo que a mi me sobra! ¡Eres en pocas palabras lo que a mi me sobra! ¡Eres en pocas palabras lo que a mi me sobra! ¡No, no, no, no! ¡Ya vayan! ¡Media hora después! ¡Media hora después! ¡No, no, no! Te vas a hacer una cosa O adivinamos o ganamos hoy o rompamos el equipo ¡Ya! ¡Uuuu! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Productor! ¡Ya de productor! ¡De conductor a productor! ¡Cómica! 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 ¡Vas a cobrar todo! ¡Vas a cobrar todo! ¡Ya tomando decisiones! ¡Ya! ¡La ventanita de tu amor se me cerró! ¡Ese que me dejaste! ¡La tomas nada que a tratar de corazón! ¡De corazón! ¡Tengo el alma en pedazos! ¡No bailes! ¡Ya no aguanto esta pena! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Es como una condena! ¡La ventanita! ¡La ventanita de la voz se me cerró! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Es como una condena! ¡Ya no aguanto esta pena! ¡Ya no aguanto esta pena! ¡Ya no aguanto esta pena! ¡Es como una condena! ¡Es como una condena! ¡Es como una condena! ¡Es como una condena! ¡Allí está la ventanita! ¡Es como una condena! ¡Es como una condena! ¡Es como una condena! ¡Es como una condena! ¡Dijé la ventanita de la voz se me cerró! ¡¿Qué trampa, Ricardo?! ¡¿Qué trampa!? ¡¿Qué trampa!? ¡¿¡Qué trampa!? ¡Qué trampa! ¡No tengo un problema! ¡Ven regreso! ¡Danos el punto! ¡Dani ahí! ¡Sí! ¡Sí! Bien, chicos! Gracias, Ingrid Hay que sacar segundo lugar Que quieren un desempate con el segundo lugar No, que yo mejor no No, que así está bien Que siempre no